En una primera fecha quedaron inauguradas siete obras que obedecen al beneficio económico y social de la población de tres municipios costeros en Granma. La Casa del Azucarero en Medialuna fue convertida en un confortable y hermoso hogar de anciano con capacidad de atención a 45 personas de la tercera edad. La alegría también colmó con la entrega de seis viviendas a familias en la comunidad la Majuana, antigua planta de asfalto. Allí se ejecutan unas 30 viviendas del tipo sandino, bloque de hormigón y manpuesto para familiares afectados por eventos meteorológicos. En ese mismo municipio se hizo realidad un viejo sueño con la nueva tienda La Ideal para 402 núcleos de 1.320 consumidores. Otra de las obras dirigidas a garantizar la salud del pueblo fue la sala de terapia intensiva y atención al paciente grave con capacidad para seis camas en el Hospital Gerasio Calaña de Niquero. Los niquereños podrán disfrutar del confortable restaurante Oatismar y además los vecinos del barrio carenero de una fonda con ofertas de arroz, frijoles, viandas y acompañado de huevos y croquetas. El gimnasio Vio Saludable de la Comunidad de Sevilla en Pilón, el segundo de su tipo en ese municipio, servirá para mejorar la calidad de vida y la práctica de deporte como derecho del pueblo de unos 4.000 habitantes y 500 estudiantes de escuelas ubicadas en ese Consejo Popular. El máximo dirigente político en Granma, Federico Hernández Hernández, en cada inauguración intercambió con dirigentes, trabajadores y población, resaltando los avances en cada territorio y los exhortó a continuar produciendo más y con calidad en todos los sectores a favor del pueblo. Asimismo, el dirigente político los felicitó por el 60 aniversario de la Revolución y Año Nuevo, deseándoles prosperidad y salud para todas las familias. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.